Y bueno, voy a compartir la pantalla, turu turu, y luego voy a compartir el sonido. Vamos, vamos, vamos. Si tienen alguna dificultad en particular, pues no duden en escribirme, todavía incluso podemos hacer alguna cosa mañana para que la puedan completar. ¿Ok? Obviamente no se trata de hacerlo todo perfecto, pero por lo menos intentar subir algunas tablas. Yo he visto que, por ejemplo, nadie ha logrado hacer la restricción de integridad referencial o 4-in-K. Es muy difícil. Yo en absoluto les voy a exigir que tengan ese nivel de conocimiento. La idea era que ustedes comprendieran cómo se relacionan datos entre sí. ¿Ok? Pero vaya, la cosa es que, por favor, quienes faltan, no puedo dar mayores detalles, ¿verdad? Pero que lo intenten hacer entre hoy y mañana. ¿Ok? Y si tienen algún problema, que me escriban. No hay ningún problema. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son tableros de mando, inteligencia de negocios, vamos a explicar bien cómo es eso. Cómo son las herramientas que sirven para hacer algo que se conoce como minería de datos. ¿Ok? Cuando uno empieza a producir información, datos e información de manera masiva, como es el caso de las instituciones públicas de salud, cómo se puede hacer para aprovechar. Es todo eso que de alguna manera se está recargando en el personal que realiza la atención de la salud de las personas que se atienden, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pequeña exposición, más o menos, de esos principios y por qué se justifica hacer ese tipo de esfuerzo. Y vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Porque dentro de las próximas dos semanas ya van a ser prácticas con una herramienta que se llama DGIS2. DGIS2. Pero antes de usar esa herramienta en vivo e indirecto, pues sí me interesa que ustedes conozcan probablemente la herramienta mejor que tiene el gobierno en este momento de inteligencia de negocios aplicada a la salud. Me hubiera gustado contar con alguien en vivo e indirecto, pero bueno, la situación no les ha permitido estar. Pero sí tengo unos cuantos, digamos, videos y una introducción muy buena de esa herramienta que se llama ETAPA. Lo que podemos ver ahí en la pantalla es un tablero de mandos, gráficas, mapitas, tablitas que se generan automáticamente. En un sistema web, que es precisamente DGIS2, el que veremos la próxima semana y la otra. Y esta frase que ustedes están viendo ahí, bueno, es una frase muy conocida en este mundillo de la inteligencia de negocios. Obviamente, la inteligencia de negocios siempre se aplicó en principio a la cuestión de, más que nada, a las empresas privadas, a la generación de beneficios. Sin embargo, poco a poco fue permeando a la función pública y, por supuesto, también a la salud. Este Neil Ryan es un referente en ese mundo de los negocios y, bueno, pues él dice que las organizaciones siempre tienen un insaciable apetito de datos. Pero, pero, una cosa es tener apetito y otra cosa es poderlos procesar, básicamente. Y eso es un factor común en cualquier situación, ¿sí? En cualquier lugar que ustedes se pongan a pensar, bueno, estamos en este tipo de industria o en este sector, prácticamente cualquiera, salvo, digamos, un sector de industria primaria, tipo, ¿qué? La de agricultura, minería y demás, quizá no tengan tanto, tanto producción, ¿verdad? Pero cualquier otro sector, a partir del secundario, inmediatamente produce muchísimos datos para que sus labores sean más eficaces, más eficientes. Entonces, se produce una informatización al principio un poco rudimentaria, ¿verdad? Solo las cosas más administrativas, pero en cuanto la informática llega a la operación, al negocio, propiamente dicho, a lo que hacen esas instituciones, esas empresas, sucede un fenómeno de hiperinformatización, ¿verdad? Todo, todo, todo se mecaniza. Los usuarios y usuarias, obviamente, pues se acostumbran a estas nuevas herramientas, obtienen muchos más poderes, más capacidades para poder manejar mejor toda la información o los datos que producen y llega un momento en el que se tiene que valorar, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, que todos estos datos que hemos producido, ¿en el fondo para qué sirven? Más allá de lo transaccional, más allá de lo que implica que es la información de mi paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que no se aprovechan tan bien, tan profundamente como se debería. Los datos per se tienen un gran valor. Lo que está pasando en el Seguro Social con el tema del ransomware precisamente va a poner o pone, digamos, de relevancia el valor que puede tener para una organización como tan importante, tan grande como el Instituto Salvadoreño y Seguro Social, los datos que produce y que almacena, hasta el punto de tenerse que valorar si vale la pena pagar el rescate que están pidiendo. Porque no es una cuestión solo de devolver la funcionalidad a la institución, sino de recuperar toda esa historia de sus pacientes, de sus empleados. Entonces, solo con eso, pues ustedes ya pueden tener una idea, ¿verdad? De lo que vale, de lo que uno desarrolla y protrabaja. Pero, en este caso, lo que queremos es saber hasta qué punto podemos llegar para sintetizar esa información y producir decisiones que mejoren, en este caso, la salud pública, ¿ok? Y, bueno, la verdad es que en salud siempre hay una propensión importante, ¿verdad? A registrar todo, 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 todo. A tener papelería por aquí, por allá, para esto, para lo otro. Pero luego no se acompaña con la misma efusividad, ¿verdad? El procesamiento de esos datos que se producen y, mucho menos, acaban estando bien, suficientemente bien consolidados. A lo mejor se consolidan, pero, digamos, no se hace en un tiempo oportuno. Se tienen dudas sobre la calidad, ¿verdad? De esos datos que se han producido. En este sentido, puede haber una gran cantidad de sesgo o no son suficientemente completos como para poder decir, sí, este es el estado en general de la salud de las personas que son atendidas o de la nación, ¿verdad? Y, bueno, se acaba desvelando, en ese sentido, que no es una cuestión solo de contar con herramientas que, por supuesto, son necesarias, sino que en muchas ocasiones identificamos que falta una cultura, una cultura de inteligencia de negocios y que esa cultura, pues, esté establecida en toda la organización, en todos sus niveles. Y, de hecho, bueno, la experiencia que yo pude tener es una crítica constructiva, ¿verdad? Es que las autoridades con las que yo trabajé, a pesar de haberles puesto en sus manos esas herramientas, pues, evidenciamos que no las estaban usando de manera directa. Y no porque no tuviéramos la posibilidad de enseñarles a ello, porque en varias ocasiones se les mostraron y se les pusieron los accesos en sus tabletas y computadoras y demás, pero no, no existía esa cultura. Ellos preferían que fueran sus asesores quienes preprocesaran esos tableros, ¿verdad? Esas gráficas, ese tal, y ellos tomar sus decisiones en base a lo que sus asesores preparaban, en vez de utilizar directamente las herramientas. Y, bueno, no es que los asesores tuvieran mala fe a la hora de hacer ese trabajo. De hecho, su trabajo era precisamente ese, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, no sé, hay cierta tendencia a edulcorar, lo voy a decir de esa manera diplomática, la situación de cara al tomador de decisiones. ¿Sí? Y normalmente la realidad es mucho más difícil. Y acaban tomando, los tomadores de decisión, que al final de cuentas asumen esa responsabilidad, acaban tomando decisiones, acaban dando disposiciones y demás, y digamos, fundamentando su ímpetu desde el punto de vista de su gobierno, en base a una situación que probablemente no es exactamente la que enseñan los datos, sino que es algo un poquito más, como les decía antes, edulcorado, azucarado, ¿verdad? Porque, digamos que los asesores procuran no enojar a su jefe. Y eso está mal, ¿ok? Eso no está bien, no debe suceder. Entonces, una de las cosas más importantes es establecer esa cultura y, bueno, pues que los usuarios y usuarias de esas herramientas sean todos los niveles, comenzando por la cúspide de las organizaciones. De acuerdo, esa es mi opinión al respecto. Ahora, ¿qué es inteligencia de negocios? ¿Por qué se llama así? Bueno, inteligencia de negocios, como les decía, pues surge esa palabrita, porque, bueno, las empresas privadas y su ánimo de lucro, pues son un driver estupendo para producir innovación. Y, a veces, sobre todo en el sector público de salud, pues quizá eso se deja un poco más, como en un segundo término, ¿verdad? No es lo más importante. En cambio, bueno, que una empresa sea eficaz y eficiente es obligatorio o, si no, perece. Y, bueno, afortunadamente, en estos tiempos, pues ya no se quedan las cosas así, ¿verdad? Ahora mismo ya las instituciones públicas, pues tienen exactamente o deberían tener exactamente la misma presión por ser eficientes, por usar bien los recursos públicos, por dar una atención adecuada, de calidad. Y nosotros y nosotras, como usuarios de esos servicios, querríamos, aspiraríamos, a que tuviéramos el mismo trato que cualquier persona puede llegar a tener en una institución privada, ¿verdad? Aunque no haya un pago de una factura, digamos, en medio, ¿verdad? Y, en ese sentido, bueno, pues las instituciones públicas han hecho grandes esfuerzos por actualizarse, ¿verdad? Y por mejorar su trabajo. Parte de esos esfuerzos, una parte de esos esfuerzos consiste precisamente en tener ese tipo de herramientas que les permitan, bueno, radiografiar, valga la analogía, ¿verdad? Como está la institución en cualquier momento y dirigirla adecuadamente. Y por eso se aplica la inteligencia de negocios. ¿Por qué? ¿Por qué queremos utilizar la inteligencia de negocios entonces? Vamos a poner unos cuantos puntos que son relevantes para tomar la decisión a la hora de invertir en este tipo de herramientas. La primera pregunta que hay que hacerse como autoridad, ¿ok? Y aquí vamos a jugar un poco al rol, somos autoridades, acabamos de asumir nuestro gobierno en una institución de salud pública y queremos ver si estamos suficientemente bien informados, ¿verdad? La primera es, ¿sabemos por qué, exactamente por qué no se alcanzan los objetivos? Porque todas las autoridades, seguramente cuando asumen, bueno, hay gente muy sinvergüenza, ¿verdad? Pero estamos suponiendo que somos autoridades muy responsables. Y lo primero que hacemos cuando entramos a dirigir una institución es plantearnos objetivos realizables, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta que no le alcanzamos. Tenemos una serie de indicadores de logro, obviamente, para ver si nuestras decisiones están teniendo el impacto que se requiere, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que eventualmente no llegamos. Por muchos canales, ¿verdad? Nos llegan esas informaciones. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, esa es la realidad. No llegamos a los objetivos que nos planteamos, a mejorarle la salud a la gente en determinadas características, ¿verdad? O determinadas vías. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde estamos fallando? Y cómo podemos reaccionar ante esos fallos, ¿sí? O ante esas deficiencias. ¿Cómo podemos enfocar los recursos que nos dan, que siempre son escasísimos, sobre todo en salud pública, para poderlos alcanzar? Entonces, yo tengo que poder tomar decisiones informadas en todo momento. Entonces, el primer factor, la primera palanca para necesitar inteligencia de negocios aplicada en mi institución es si identifico que no tengo certeza de dónde debo invertir esos recursos o dónde debo priorizar esos recursos para lograr los objetivos, ¿ok? Otro punto, también de red flag, ¿verdad? De bandera roja, es que de repente sepamos que estamos generando muchos datos, como suele pasar en el ministerio, en el Instituto de Salud de la Unión Social y otras instituciones, y de repente no estamos haciendo nada con ellos, salvo satisfacer, pues, puedo usar un poco de la frase anterior, ¿verdad? El apetito de algunas instituciones multilaterales, de algunos organismos que de alguna manera realizan alguna donación y que nos piden que cumplamos con una serie de indicadores y hasta ahí llegamos. Entonces, eso es una barbaridad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y identificamos que estamos produciendo una masa de datos y lo podemos medir incluso en gigas de datos, ¿verdad? Uno le puede decir al director de tecnologías, mire usted, ¿cuántos datos estamos almacenando en nuestras bases de datos cada semana? Tantos gigas de datos. ¿Y qué hacemos con esos gigas de datos? ¿Hasta dónde llegan? Porque cada giga de datos, cada byte que entró en el servidor de base de datos, es una persona, es un ser humano, porque no se producen solos, ¿verdad? Es un ser humano que escribió ese byte en algún lugar, en alguna consulta, en la transcripción de alguna boleta o alguna hoja de notificación, etcétera. ¿Qué hago yo con esos datos? Con esa masa. Entonces, es súper importante tener claro cuál es el flujo de la información en el sistema de información y si realmente al final, al río, cuando ya abajo del río, ¿verdad? Yo estoy usando esos datos que se están produciendo. Y es fundamental, ¿verdad? En ese sentido, bueno, es muy importante ahí sí contar con herramientas que te permitan, digamos, hacer ese flujo o informatizar ese flujo de datos para superar esa asfixia, ¿sí? Y dejarnos de intuición y de buenas intenciones y todo, sino aplicar esas herramientas informáticas para que eso se produzca, ¿verdad? Otro punto importante, y eso sí lo pude, digamos, valorar yo cuando estaba en el cargo que tenía, ¿verdad? Es que nuestras autoridades dudaban mucho realmente de la consistencia o, digamos, la formalidad, ¿verdad? De los datos que se tenían, la confiabilidad y también influye mucho, de hecho, la opacidad que eventualmente pueden tener el acceso a esos datos y esto se ha agravado en esta gestión gubernamental. De hecho, bueno, yo les puedo comentar que uno de los factores en la gestión anterior, bueno, pues hubo, se daban muchos golpes de pecho con respecto a la transparencia y, bueno, hay que reconocer que se hicieron, se dieron pasos sustantivos, sobre todo a la hora de aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública en esta gestión, pues no. Pero igual hubo grandes fallos, precisamente derivados de la falta de confiabilidad de los datos existentes y también mucho miedo electoral. La verdad, muy feo que lo diga yo, pero así es. Por ejemplo, hubo un tablero de mandos que se generó en el que se podía ver el abastecimiento en tiempo real de los establecimientos hospitalarios y del primer nivel de atención no se llegaba hasta las farmacias, pero por lo menos sí hasta los almacenes de las regiones y el gobierno se comprometió con la Secretaría de Transparencia en cumplir con una demanda de la sociedad civil, particularmente de una organización del Foro Nacional de Salud, en tener acceso a ese tablero de mandos para que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana supiera en cualquier momento si había o no había cualquier medicamento en la red de salud, del Ministerio de Salud. Eso se llegó a hacer y estaba vivo en una página web para cualquiera. No se publicó nunca. Nunca lo permitieron. Tristísimo lo que les estoy contando, pero eso es real. Ellos dijeron, no, es que puede ser mal interpretado porque esta información eventualmente, los periodistas, siempre los periodistas son los malos de la película. ¿Y qué van a hacer los ciudadanos? ¿Se van a ir solo porque hay medicamentos en un lado o no hay medicamentos en otro? Pues entonces se van a ir a que les atiendan en otro hospital, en otra unidad de salud. Eso es una decisión de cada ciudadano o ciudadana. Pero al final no se publicaron. Y ellos pues de alguna manera lo basaban esa opacidad o esa falta de transparencia en que no había suficiente garantía de que los datos estuvieran al 100% bien y que no sé qué, no sé cuántos. Para mi gusto eso pues debió haber sido superado en la gestión actual, pero no parece. Otro punto importante para argumentar sobre el tema de inteligencia en negocios es que, bueno, cuánto tiempo hace falta dedicar para que yo esos datos que me acaban de compartir, que me acaban de dar, puedan ser transformados en un informe práctico, un informe que me permite a mí tomar una decisión. Si eso requiere mucho tiempo, definitivamente no estamos bien. Y bueno, también otro punto importante es que los seres humanos, digamos que las instituciones tienen una cantidad de horas de seres humanos de su inteligencia contratada, ¿ok? Y es limitada. Si de repente yo esas horas de cerebro las dedico a digitar información o a preparar de manera muy rudimentaria esos informes, estoy perdiendo el valor real que tiene esa inteligencia, que es producir análisis. La toma de decisiones se basa en establecer criterios, ¿verdad? A partir de la información que me han presentado, que normalmente es multifactorial. O sea, yo no voy a poder tomar una decisión solo viendo una gráfica, por ejemplo, de dengue. Necesito contrastar y agregar información de otros muchos factores para poder tomar una decisión a la hora de hacer una campaña, por ejemplo. Entonces, si yo paso mucho tiempo preparando todos esos informes, todo eso es tiempo robado a la preparación de la campaña o de las acciones que hay que realizar, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si yo estoy malgastando ese tiempo, también tengo que tomar decisiones en cuanto a las herramientas que estoy usando. Otro punto relacionado con el anterior es que de qué tipo es esa inteligencia, qué tanto apoyo ocupo de personas que son informáticas, estadísticas, etcétera, ¿verdad? Cuando en realidad yo directamente como autoridad debería poder tener ese tipo de información ya procesada, ya lista, ¿verdad? Para mi consumo, sin necesidad de involucrar un montón de gente que debería estar desarrollando o haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso sí, a nosotros nos pasaba un montón, que nos llamaban para que operáramos el sistema, cuando en realidad no tenía mayor cosa, ¿verdad? En fin, entonces, si estamos teniendo que involucrar a gente de informática para cualquier cosa, tenemos una deficiencia de las herramientas o, por lo menos, de cómo se tienen que trabajar con esas herramientas. Y, bueno, por último, lo más importante probablemente, ¿verdad? De nada sirve que yo tenga toda una herramienta super fancy, ¿verdad? De producción de información, de presentación, de mapitas y gráficas y todo lo demás, justo lo que yo ocupo, si al final de cuentas me están dando la información tres meses después. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ahí también hay que hacer un gran esfuerzo para que la información fluya, fluya de manera eficiente y llegue al tomador de decisión prácticamente en tiempo real, ¿sí? Esto, hablar de tiempo real hace 20 años o hace 15 años era una utopía, porque estábamos hablando de que todos los establecimientos debían estar conectados. Todavía sigue siendo un gran hándicap, ¿sí? La barrera o la brecha digital sigue siendo enorme en El Salvador. Y sé que la gestión actual, de hecho, está haciendo un gran esfuerzo. Me temo que esto del seguro les ha impactado en ese esfuerzo, pero estaba haciendo un gran esfuerzo en conectar todos los establecimientos, precisamente para habilitar esa oportunidad a la hora de tener un flujo de datos desde el trabajo que se hace en los establecimientos de salud hasta los lugares donde se toman decisiones operativas y también gerenciales, ¿ok? Muy bien. Más puntos que creo que son importantes considerar. En este tipo de herramientas, pues, normalmente se pueden predefinir algunas consultas, algunas gráficas, algunos mapas que son necesarias para poder tener análisis que de otra manera serían muy difíciles de obtener, ¿ok? Y la verdad es que las autoridades en general, todo el personal técnico, debería tener siempre ese afán de querer más, de querer tener más sofisticación, más complementariedad de los datos que tienen para poder trabajar, ¿ok? Entonces, ese es otro argumento muy importante para esto. Otro punto es que, en la vida real, ¿verdad? Los volúmenes de información aumentan de manera brutal. Todas las herramientas de... Bueno, hay herramientas y herramientas, ¿verdad? Como todo. Pero nuestras herramientas o las que elijamos para trabajar en inteligencia de negocios en salud son particularmente dependientes o tienen que tener particularmente atención a que los volúmenes de los datos aumentan de manera explosiva, exponencial. Entonces, tiene que tener esa capacidad, ¿ok? Básicamente, ese es el punto. No vale cualquier herramienta de inteligencia de negocios. Tiene que estar preparada para poder incrementar su capacidad de manera, como les decía antes, exponencial. Y no solamente en cantidad de datos, sino también en sus dimensiones. Muchas variables nuevas, muchos registros nuevos, ¿ok? Y, bueno, no solamente es una cuestión de la masa de datos, sino también los orígenes de esos datos. Obviamente, aquí eso llega un momento en el que se estabiliza. Pero al principio también es una explosión, ¿verdad? La cantidad de fuentes de datos que yo puedo tener y también la cantidad de, digamos, instancias que demandan el acceso a esos datos o esa información. Y nunca para, nunca, 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 nunca para. Eso de que vamos a tener ya el sistema perfecto y ya a partir de ahí todo acaba, no. Realmente, este tipo de cosas es de las que siempre está creciendo. Y, bueno, último puntillo, ¿verdad? Realmente, los mecanismos que a veces se tienen, que son puras hojas de cálculo, ¿verdad? Definitivamente no son herramientas de inteligencia de negocios. Hemos visto, ¿verdad? Como poder hacer algo rápido con una tabla dinámica, hacer algunas grafiquitas y eso, porque es mínimo, es poder hacer eso, ¿verdad? En formato condicional, subtotales, tablas dinámicas y gráficas. Pero eso no aguanta de ninguna manera. Lo que vamos a ver ahora dentro de un momento, pues una herramienta que sí aguanta eso y la que vamos a ver dentro de la semana que viene la otra es una herramienta que realmente aguanta eso, ¿ok? No son hojas de cálculo. Y el punto de, digamos, de autonomía o de soberanía sobre este tipo de herramientas es también bien importante, ¿verdad? O sea, usted debe poder manejar este tipo de herramientas sin ser experto informático o estadístico. Si necesita apoyo, no. Esa herramienta no sirve, ¿ok? Obviamente, configurar, yo les voy a enseñar a configurar D6-2 para hacer toda una campaña de obtención de datos y su procesamiento y su presentación. O sea, van a tener un conocimiento, digamos, un poco más avanzado de lo que cualquier autoridad eventualmente haría, ¿verdad? Que simplemente consultar el tablero de mandos final. Pero lo normal es eso, que no necesiten tener ese nivel de conocimiento, aunque yo se los voy a proporcionar. Esta pirámide la vamos a ver mucho, sobre todo en la siguiente unidad, ¿verdad? La tercera parte de la asignatura. Y es que todos los sistemas informáticos, bueno, es una forma de verlos, ¿verdad? O sea, pueden ser de alguna manera ubicados en alguno de estos tres niveles. Y se los explico. El nivel más bajo es el nivel operativo. El nivel donde se producen los datos, ¿ok? En este caso, en salud pública, este nivel estamos hablando de la consulta de los servicios de salud. Estamos hablando de la información que capturan los promotores de salud, por ejemplo. Enfermería, en todas sus actividades. Ese es el nivel operativo del sector salud. Luego hay un nivel por encima que es el táctico, donde uno toma decisiones a nivel local. ¿Ok? Decisiones de personal, decisiones de recursos, a nivel preciso, a nivel específico, etcétera. Y arriba del todo, donde están autoridades o personal que toma decisiones, pues ahí está el nivel estratégico. ¿De acuerdo? Este tipo de herramientas de tableros de mando se ubica precisamente en ese nivel, ¿ok? En el nivel estratégico. Y ya casi vamos a ir terminando con la parte de expositiva, todos los sistemas de inteligencia de negocios tienen una arquitectura común que es importante que ustedes conozcan para que cuando vayan a valorar diferentes herramientas, pues sepan de qué les están hablando, ¿ok? Definitivamente no trabajan por arte de magia, ¿ok? De alguna manera, a este tipo de sistemas se le tiene que surtir de datos. Esas fuentes de datos generalmente son cuatro, ¿ok? Por supuesto, tú le puedes inyectar tablas que vienen de hojas de cálculo o archivos CSV, cualquier otro tipo de archivo asado. Así, ¿verdad? También se les pueden pasar ya tablas dinámicas procesadas. Ese tipo de sistemas las pueden captar y pueden extraer la información de una tabla dinámica. Directamente se les pueden procesar datos directos de las bases de datos o de servidores externos. Esas fuentes de datos uno se las configura al sistema. Dice, bueno, tú el dato de la cantidad de personas que en este momento tienen algún tipo de infección por arbovirosis, pues es esta, esta base de datos. Ahí se está generando, VGPES, por decir, un sistema conocido del Ministerio de Salud. Y el VGPES tiene una base de datos que es un gestor de base de datos MySQL o MariaDB y se conecta uno de esta manera en este lugar, en este IP, y este es el usuario de la contraseña y la tabla de esa base de datos es esta y desde ahí jala los datos, ¿ok? Así es como se origina la información que luego es procesada por el tablero de mandos. Ahora, hay un proceso inevitable que hay que hacer con esas fuentes de datos. De esa, se denomina ETL, que es una abreviatura en inglés de Extracción, Transformación y Carga. Carga en inglés se dice Load, por eso tiene la L, ¿verdad? Y de lo que se trata en ese proceso es de hacer una homogenización, ¿ok? Porque podemos tener diferentes fuentes de datos que caracterizan los datos de maneras diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos el sexo al nacer, ¿ok? ¿Cómo se caracteriza en un sistema el sexo? Ah, bueno, pues resulta que un sistema que tengo le pone F, M y O, ¿ok? Porque quien desarrolló ese sistema decidió ponerle esas tres letras. Ah, resulta que tenemos otro sistema todavía más viejo, en el que se metían los plantares de los recién nacidos y ahí no le pusieron letras, sino que le pusieron un numerito. Uno, dos, tres o cero, por decir algo. Pero claro, todo el mundo sabe, ah, es que el uno significa que es masculino, el dos que es femenino, el tres que es hermafrodita, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo empatamos esos datos que están codificados de manera diferente en este proceso ETL? Ahí uno dice, bueno, pues todos los datos que vengan de este sistema vas a aplicarle una transformación. Vas a agarrar y cada vez que encontres una F le vas a poner un uno o viceversa, a la que le pones un uno le pones una F y así, ¿ok? Eso es lo que hace el ETL. Procesa, formatea, limpia, elimina nulos, por ejemplo, para que no entre basura, digamos datos que nos sirven y que pueden sesgar la información que voy a producir, ¿ok? Y una vez que se produce ese proceso de adaptación o de homogenización y limpieza, entonces ya entra la información consolidada, ¿ok? Y entra a una base de datos especial que se llama Data Warehouse. En términos concretos, hay muchas cosas técnicas que se pueden decir de ellas, ¿verdad? Pero los Data Warehouse no son más que bases de datos que almacenan información agregada, ¿ok? Ahí ya no están las filas de los sistemas individuales, sino que ya está consolidada la información, ¿de acuerdo? Ya están directamente listas para que yo pueda empezar a procesarlas y producir tableros como gráficas, indicadores, etc. Ahí no vienen las filas con mucho menos un nombre y apellidos y demás. Eso se limpia por cuestiones de anonimato. Pero ya no se individualiza. Ahora, es posible que los Data Warehouse también almacenen la información individual en algunos casos si uno necesita ir a buscar el dato fuente, ¿ok? Pero su fuerte es almacenar ya, digamos, tablas consolidadas por establecimiento, por localidad, etc., etc. Una vez que ya tenemos todos los datos en el Data Warehouse procesados o preprocesados, ahí ya producimos consultas, reportes, de todo tipo, indicadores, ¿ok? Para tomar decisiones. Ahí ya están las herramientas de análisis y de explotación de la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí terminamos la parte expositiva y vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí yo como palomitas ahí pongo la presentación que como palomitas porque realmente me parece algo fantástico y me divierte mucho ver los logros. Hay más, yo creo que se ha avanzado un poco más. Lástima que no está Alejandra con nosotros para que nos pueda contar, ¿verdad? Porque ella en planificación utiliza esta herramienta y nos podría dar un poquito más de visión sobre los avances o los alcances que está teniendo actualmente lo que vamos a ver actualmente. Pero, bueno, espero que les guste y si tienen algún conocimiento de ella y tienen alguna opinión, pues más que bienvenida se las quieren hacer. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Están por aquí? Sí, todo claro, Pablo. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, todo. Muy bien, vamos a abrir entonces. Les voy a pedir que me confirmen si están escuchando porque he compartido el sonido de la compu pero a veces esa cosa no funciona tan bien como no querría, ¿verdad? ¿Escuchan el audio? Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Vale, perfecto. Entonces, vamos a poner esto en pantalla completita. Lo que vamos a ver ahora es la presentación, un video que hizo el Salud Mesoamérica, el BID, sobre esta herramienta, el ETAP, ¿ok? que fue una herramienta que de hecho ellos apoyaron a su desarrollo. Bueno, ¿qué? ¿Quieres darle play o no? Un segundito, a ver si se reproduce. ¿Sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? Cada minuto, los servicios de salud de un país generan cientos de datos. Números de pacientes atendidos, enfermedades más comunes, mortalidad, embarazos, uso de medicamentos. La captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas. Recolectar, digitar, organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos. Las fuentes están fragmentadas, los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado. En la Iniciativa Salud Mesoamérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener, digitar, organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales. Para ello nos guiamos por tres principios. No queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios. Trabajar con código abierto. Co-crear soluciones con expertos locales en los países. Hace cinco años comenzamos a dialogar, a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países. El primer país que visitamos fue El Salvador, que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto. El proyecto permitió unificar, digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado eTab. Esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas, efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos. Dado el éxito del prototipo desarrollado, Chiapas se unió al proceso seguido por Guatemala, Honduras y Belice, Panamá y Costa Rica, adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados. Ahora se está implementando el eTab en seis países. Los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador, en Guatemala y Panamá, Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo. Asimismo, los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz. Nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe. Bueno, esa es un poco la presentación que se hizo. En este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAP. Veamos las zonas. Primero tenemos el título del gráfico, la fecha de la última lectura. Un segundito nada más. La verdad es que, bueno, yo estuve directamente involucrado en ese desarrollo y la verdad es que fue una gran oportunidad para el ministerio sobre todo evitando que el video lo destaca como un logro pero en realidad las instituciones multilaterales como el BID suelen ser muy impositivas y te dicen bueno, yo te doy plata pero a cambio te tienes que tragar lo que yo te diga. Afortunadamente coincidió que las personas que estaban en esa institución en el Salud Mesoamérica pues efectivamente tenían una actitud un poquito diferente si no se habrían encontrado con un problema porque definitivamente en el ministerio no iban a entrar imponiendo nada. Pero no, lo que tenían era muy buena intención y nos apoyaron, realmente nos apoyaron a desarrollar esa herramienta que era muy incipiente, era muy rudimentaria y hacer lo que ahora es el ITAP que vais a ver a Rigoberto Reyes que es el desarrollador principal de esa herramienta que particularmente no es un ingeniero que trabaja dentro del MinSAL sino que siempre apoyó contratándolo por servicios profesionales pero que asumió es un salvadoreño por supuesto que asumió el desarrollo de una parte grande y como decía en el video al final el ITAP pues fue un éxito y sigue siendo un éxito y luego son siete países al mismo tiempo. Hay otras soluciones obviamente para esto mismo pero realmente como van a ver a continuación hace lo que tiene que hacer es una herramienta hecha a propósito del sector salud que permite extraer toda esa información y procesarla. Ahorita lo que vamos a ver es un poco cómo funciona esa herramienta y definitivamente el que mejor lo puede explicar es el artista máximo que es Rigoberto ¿verdad? es lo que vamos a ver a continuación y vamos a ir parando son pequeños videos vamos a ir parándolos para ir comentando un poquito de lo que hemos visto. En este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAP veamos las zonas primero tenemos el título del gráfico la fecha de la última lectura de datos los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta veamos los controles el primer control es alertas de indicador esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico por ejemplo tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece habrá otros indicadores que no tienen rangos de alertas registrados y no aparecerá el botón correspondiente el siguiente botón es para las opciones del gráfico este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje y o por el eje x el gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos además la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje y podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alertas o establecer uno propio escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio veamos veamos que el eje y el máximo valor es 200 que fue el valor que especificamos volvamos a máximo valor de alertas y el alerta es 100 por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje la otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico tenemos varios tipos de gráfico de los cuales podemos elegir por ejemplo gráfico de pastel veamos también en este pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo probemos el tipo de línea hay otros tipos que es el odómetro y termómetro estos son más convenientes cuando existe un solo valor por ejemplo este gráfico veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse el siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual con la tecla escape podemos volver al modo normal podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente funcionarán de igual forma el siguiente botón corresponde a opciones generales en este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando por ejemplo cuál es la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo entre otros datos podemos podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente además disponemos de la opción para descargar el gráfico podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito con esto en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos el siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión es decir el campo que se está utilizando para graficar podemos cambiar el que mejor nos parezca podemos por ejemplo por región graficamos por departamento podemos además filtrar los elementos o podemos filtrar por posición si queremos por ejemplo de la posición 1 a la posición 4 y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico cada elemento del gráfico es interativo si yo le doy clic se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión por ejemplo si le doy clic a trimestre 1 se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre cada filtro agregado se mostrará en la parte superior arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole clic o si quiero restablecer todos utilizo el botón recargar hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos podemos cambiar el orden en este tutorial mostraré bueno como vieron manejar graficos en el ETAB es la cosa más directa sencilla ¿verdad? tiene un montón de posibilidades una parte que no está aquí en los videos cómo se obtienen esos datos y como les decía anteriormente es una labor que sí requiere cierta habilidad competencia tecnológica porque hay que configurar cuáles son los orígenes desde el punto de vista informático ¿verdad? bases de datos o a veces cuando no se tienen datos pues pueden venir de tablas o de digitación aquí mismo en el ETAB se puede digitar información y luego una etapa que costó mucho de hecho probablemente fue de los aciertos más importantes y es que no vale solo con la herramienta que yo les contaba anteriormente que hay una cuestión de cultura organizacional muy relevante ¿verdad? y es ¿quién define el indicador? ¿quién se hace responsable de que efectivamente esa gráfica que acabamos de ver de tasas de nacimientos o no sé qué está realmente bien calculada y responde a la realidad ¿quién dice cuál es el origen de los datos? el más fiable porque en muchas ocasiones hay varios varias posibilidades varias fuentes ¿y cómo se construye ese indicador? ¿cuál es la fórmula? el sistema tiene todo eso completamente automatizado pero tiene que haber personas que se responsabilicen de ello porque al final de cuentas van a tener consecuencias ¿verdad? desde el punto de vista de las decisiones que se van a basar en esos gráficos y el acierto mejor fue crear un organismo colegiado por decirlo así una entidad colegiada dentro del ministerio en el que participaban personas de vigilancia sanitaria epidemiología particularmente también de estadística de información de salud de planificación de los programas de los servicios de salud en fin por cada uno de los indicadores hay una reflexión profunda discusiones que ustedes ni se pueden imaginar cómo podían llegar a ser esas discusiones de largas de polémicas porque muchas veces el indicador que se obtenía a partir del sistema o de los sistemas ¿verdad? y procesado por el ETAV dejaba en evidencia se lo digo con mucha franqueza dejaba en evidencia un maquillaje tan perverso de los datos o de la información que se estaba suministrando hasta ese momento que a muchas personas no les gustaba aceptar ¿sí? y es una digamos una falsedad que venía siendo arrastrada desde gestiones muy anteriores ¿verdad? para cumplir con determinados objetivos pero cumplir de mentira y con el ETAV eso quedaba absolutamente expuesto y obviamente pues a personas que obviamente no acaban que llevaban mucho tiempo siendo responsables de proporcionar ese tipo de información o de indicador incluso a multilaterales como la OPS y demás ver que su digamos su planteamiento digamos no simplificado es un poquito falso quedaba expuesto pues no tenían ninguna buena expectativa del ETAV ¿verdad? y además abarcaba también un poco al impacto que tenía para las autoridades ¿no? tener que reconocer públicamente miren esos datos que hemos estado dando hasta ahora de tal y tal cosa no estaban bien calculados o eran falsos o tenían otra serie de propósitos más mediáticos pero la realidad es esta así es como estos son los datos crudos nos gusten o no nos gusten de tal cosa ahí fue donde la cosa empezó a torcerse ¿verdad? y empezaron a cerrarle puertas a la ETAV como visor de esa realidad y a otros sistemas también no solo la ETAV sobre todo a aislar o a digamos que los niveles podían ver tal cosa y en otro nivel podían ver a mayor escala y demás pero bueno eso es que la herramienta funciona vamos a ver más el uso básico del tablero del ETAV y las salas situacionales para empezar demos clic en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el listado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestre de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos la clasificación que teníamos anteriormente que era bit área de enfoque veamos como se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercero podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora como se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo le doy clic al nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desee otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional estas me permitan agregar un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiese y los responsables de realizarlas una vez llenado estos datos se da clic en el botón guardar camas para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y cómo gestionar salas posteriormente veremos cómo interactuar con los gráficos del tablero bueno lo que acabamos de ver es súper importante una de las digamos situaciones más críticas que teníamos con el tab sobre todo a nivel local porque digamos las autoridades lo utilizaban y listo pero a nivel local se quería tener trazabilidad de las acciones que se producían a partir de la información que se veía y poder echar la vista atrás y eventualmente revisar cómo las personas habían estado tomando acción tomando decisiones respecto de esos datos y no por el mero gusto de tener digamos un control de esa participación o de ese involucramiento sino para poder ver si realmente se estaba impactando como se le esperaba a partir de la información que se tenía y de la participación de todas esas personas y eso es muy importante porque muchas herramientas que ofrecen esta misma posibilidad de adaptación de los datos presentación bonita y todo lo demás pero luego quedan un poco como en el limbo ¿sí? ¿qué pasó? a partir de ahí ¿qué pasó? ¿quién se involucró? ¿quién tomó la decisión? ¿qué hicieron? a partir de esos datos que estamos viendo y bueno pues fue uno de los requerimientos que se hizo digamos una vez que ya el ETAP tuvo cierta madurez y para mi gusto es probablemente una de las cosas más distintivas y más importantes del ETAP más allá de que sea capaz de presentar de manera agradable una sala situacional donde tú puedes poner unos gráficos y hacer comentarios que es lo que hemos visto también antes ¿verdad? esa posibilidad de llevar una secuencia de decisiones es verdaderamente una de las características más particulares y más importantes del ETAP vamos a ver cómo se generan tablas dinámicas que es otra posibilidad de visualización de los datos en este tutorial se mostrará el uso de la tabla dinámica vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica doy clic sobre él el nombre se mostrará en la parte superior tendremos disponibles los siguientes botones de acción exportar tabla de datos es el primero exportar gráfico para descargarlo en un archivo ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de 7 días programada y la fórmula para el cálculo la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador voy a parar un momentito para que ustedes vean esa ficha técnica porque ese era el resultado de esa comisión de indicadores todas estas variables es la definición de la variable prácticamente significa dónde está el origen de los datos en qué sistema qué base de datos es la que hacía la parte informática lo que hacemos nosotros pero la definición de esta fórmula y la ubicación de esa fuente en este caso por ejemplo pueden ver que aquí pone inscripciones infantiles totales de salud mesomérica 2015 tiene como fuente el SIMO ok inscripción infantil y así se va a llamar inscripción infantil y la otra que es inscripción de 7 días programada en tal tal al final de cuentas esto pues se considera una variable que está el numerador denominador por 100 listo y por supuesto pues toda una serie de dimensiones que se podían obtener a partir de las dimensiones que tienen los datos de origen cada cuánto se estaba produciendo ¿verdad? o cada cuánto se actualizaban esos datos esto el ETAB lo hacía solito se le programaba cada uno del mes te conectas a esa tabla o esa tabla de origen y jalas los datos del mes anterior y aquí ves la última actualización y bueno una de las partes importantes para que nadie pudiera tener digamos interpretar incorrectamente la información pues como está planteado ese indicador y el concepto ¿verdad? aquí está igual lo escrito pero podían ser diferentes mi opinión deberíamos haber puesto esto bueno era una decisión política para haberlo puesto al público para haber tenido más alcance todavía pero en fin esto se hace para todos los gráficos y por supuesto para este tipo de tabla dinámica y podemos observar las variables que utiliza y la fórmula para el calculador los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre en este caso tenemos dos variables para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente elegimos el numerador y luego el denominador en este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva el área de filas o al área de columna por ejemplo voy a arrastrar el área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento veamos como se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos la interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada es importante recordar eso podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseamos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos la disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región veamos otras formas de representar los datos tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por filas el mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas el valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor otra representación es por medio de un gráfico de líneas o podemos elegir el gráfico de barras debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas también podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando por ejemplo habrá algunas que sólo permitan utilizar una variable por ejemplo promedio veamos otras suma de enteros cambiamos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios elijamos por ejemplo proporción del total sumo en esto se hace un total general de todos los datos ese será el 100% y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general la proporción de la fila hace el mismo razonamiento pero el total ahora es por fila y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila de igual forma se puede hacer el análisis por columna en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total la disposición de los elementos y las funciones utilizadas podemos guardarlo damos clic en el botón guardar y luego si volvemos a cargar el indicador en la tabla dinámica voy a buscar el mismo indicador y ahora puedo utilizar el botón cargar estado para que se me recupere la disposición de los campos y las funciones utilizadas bien con esto he presentado el uso básico de la tabla dinámica recordando que es de suma importancia que se sepa la correcta interpretación de acuerdo a como están dispuestos los elementos y a la función que se utiliza para el cálculo bueno vieron la tabla dinámica es impresionante ¿verdad? ya vieron lo que cuesta hacer una tabla dinámica simple en Excel en una hoja de cálculo con el ETAP de la Excel solito y además le puedes aplicar una serie de formateos condicionales directamente a la tabla en caliente sin mayor esfuerzo obviamente yo les estoy enseñando el ETAP para que ustedes tengan una noción de lo que se puede conseguir con una herramienta de inteligencia de negocios en el ámbito de salud pública si ustedes en algún momento pues les ponen por delante algún tipo de propuestas sobre esto pues aquí están viendo lo que deberían exigir menos de esto no porque ya vieron ¿verdad? y esto es un desarrollo hecho en casa en El Salvador así que verdaderamente poderoso vamos a ver ahora el seguimiento que también es una de las cosas como les decía anteriormente aparte de los comentarios y las acciones el seguimiento que se le da en este video tutorial mostraré la matriz de seguimiento primero vamos a identificar en el menú principal la opción reportes damos clic en él y dentro de esta opción elegimos matriz seguimiento lo primero que debemos especificar es el periodo sobre el cual queremos generar el reporte de la matriz de seguimiento tenemos dos calendarios para especificar el inicio y el final del periodo podemos cambiar de un mes a otro dándole clic o cambiar el año utilizando los controlos ubicados en la parte superior del calendario también podemos dar clic sobre el año para poder elegir el que deseamos en este caso lo voy a generar desde enero del 2016 hasta agosto del 2016 una vez seleccionado el periodo adecuado damos clic en cargar reporte bien esta es nuestra matriz de seguimiento veamos los elementos que contienen primero primero en el encabezado vamos a identificar el título el periodo que elegimos y el significado de los colores que se utilizan vemos que de 0% a 75% es el color rojo de 76% al 85% se utiliza y se representa con el color amarillo aquí tenemos uno y que lo demás es decir arriba del 85% se representa con el color verde tenemos las categorías y cada uno de los indicadores el indicador está compuesto por tres elementos tres filas que es su valor real el valor planificado y el estatus estos valores se obtienen de diferentes orígenes puede ser que los datos se hayan obtenido de indicadores del ITAP o puede ser que también se hayan capturado por medio de formularios web este reporte no nos permite modificar ningún dato si algún dato estuviese equivocado sería lo correcto ir a modificarlo en su origen ya sea con origen de datos del ITAP o el formulario web que lo captura bien el estatus es calculado se hace una fórmula un cociente que es el real el valor real entre el valor planificado por 100 y eso nos dará el color correspondiente a los rangos el estatus con color gris significa que su valor no fue calculado porque alguno de sus elementos real o planificado no se encuentra disponible se puede guardar la matriz de seguimiento en un archivo de hoja de cálculo para esto se utiliza el botón exportar y nos aparecerán dos opciones que podemos abrir el archivo o guardarlo para su posterior uso por ejemplo para juntarlo dentro de un correo electrónico para ser enviado lo voy a abrir en este momento y para esto utilizamos un editor de hojas de cálculo bien tenemos disponible ya el archivo podemos aquí hacer manipulación de formato de tal manera que quede de una manera más presentable por ejemplo voy a ajustar el texto de las celdas para que se pueda ver completo y aquí lo tenemos disponible esto ha sido el uso de la matriz de seguimiento y listo eso es lo que yo quería enseñarles del ETAB ¿qué les pareció? voy a dejar de compartir ¿cómo lo vieron? ¿les gustó? ¿les parece una herramienta buena? ¿interesante? ¿les escucho? a mí sí me parece interesante solo que como no había tenido nunca contacto ¿verdad? habría que seguir profundizando pero sí me parece que es una buena herramienta ¿qué opinan las demás? tenemos cinco minutillos yo ya había escuchado pero una vez la intenté entrar en el inter pero no puede lamentablemente el ETAB la entrada está pública etab.salud.gov.sb pero ¿y? ¿y quién me da el usuario? ese es el problema más grande el ETAB debería ser público literal obviamente tendría que haber dos plataformas ¿verdad? una para consumo interno no porque tengan diferentes datos sino para garantizar que la respuesta en caso de que esté saturado que haya mucha gente consultando pues no no friegue el trabajo de las personas que necesitan esos datos y esos gráficos para su trabajo ¿verdad? y otro para el público con la misma información idéntica ¿verdad? y que a lo mejor pueda ponerse lento por ratos pero que tenga la misma información pero fue por gusto lamentablemente por gusto hay una aversión a la transparencia muy muy importante y que tiene que ser superada ¿verdad? una cuestión muy política claramente una decisión político-estratégica y la verdad es que tenía ciertas expectativas que en esta gestión hubieran dado ese paso pero más bien al contrario no ha pasado nada pero lo importante al final de cuentas bueno lo importante sería que se diera el paso pero por lo menos por lo menos que yo sepa no se ha dinamitado ese esfuerzo de construir esa herramienta y de tener ese ese bus esa especie de flujo de datos desde los sistemas de origen ¿verdad? VGP, SIMO los del Instituto Salvadorín y Segurusocial también se tenían hasta hoy hasta esta semana como fuente de datos y la posibilidad de tener este tipo de herramienta que en algún momento si vuelve a haber alguna gestión digamos con capacidad o con el interés de transparentar realmente lo que está pasando pues la puede poner a disposición del público ¿verdad? Por eso el ETAV está ahí y funciona y todo pero solo para quienes tienen usuario y contraseña pero lo importante es que ustedes vieran lo que puede hacer el poder que te da a vos como técnico como profesional de la salud como tomador de decisiones para que realmente todo esa masa de datos que se produce con grandes esfuerzos de la gente ¿verdad? a nivel local realmente tengan un efecto tener esa capacidad sin tener que quemarse las pestañas exportando a Excel y haciendo gráficas y tablas dinámicas y todo eso lo hace el ETAV solo ¿alguna opinión más? ¿algún aporte? ¿no? ¿todo bien? bueno pues quedamos hasta aquí ¿de acuerdo? esta semana el foro también es evaluado por fin entonces espero sus aportes y bueno ya la semana que viene la otra pues vamos a ver la otra herramienta referente en este mismo ámbito que es de His2 ¿ok? el día de mañana en la noche advertirles ¿verdad? voy tengo que cambiar ya la plataforma en la página web que estamos viendo hasta ahora que era la de Postgres para poder hacer la tarea va a cambiar y se va a ver la entrada de His2 que es lo que usaremos la semana que viene ¿de acuerdo? entonces quienes falten por ahí por favor solo hasta mañana en la noche ¿de acuerdo? muy bien que tengan buen provecho gracias Carlos hasta luego gracias Carlos hasta luego adiós